A ver Bueno, muy bien, doctor Qué semanita, eh Sí, sí, lo veo Cómo me está viendo, doctor Usted que sabe mucho de medicina Ha arruinado Ha arruinado, me veo Claro, yo me veo bastante bien Es más, el otro día me cruzo por una persona Que le pregunté cómo me veía Y me dice, la cara de un pibe de 20 años Doctor, vaya y devuélvala Porque se le está arrugando todo ¿Eh? ¿Y acá? Sí ¿Cómo ya está secretaria? No, no, pero Pero es peor que tranquilo, ¿no está? Sí Ay, es que tengo un cáncer, señor padre Tengo un cáncer Sí, bueno ¿Se está tomando una cajita? No, no, es un poquito de líquido Soy incente para los pisos, ¿no? No meta Che Está priteado ese, ¿eh? Doctor, yo tenía una pregunta A ver si lo pueden llevar así los dos, viste Para cuestionarlo ¿Cómo no? Pónele yo, viste Que me quiero comprar así uno No, maquillaje, qué sé yo, viste ¿Y para las cejas? ¿Vagaste un aporte? Sí, no, también, también Este, pero yo decía Pone un micrófono labialmente Un labial ¿Cuál me quedaría a mí? ¿Qué ustedes saben de esas cosas? ¿El que te quedaría a mí la voz de cuál es? ¿Cuál? La gotita Qué bueno ¿Qué bueno?